Esto es el Colonies Mine Colonies básicamente te deja generar una colonia y la gestionas tú como quieres Puedes elegir entre estilos de construcciones, puedes ponerle tu propia bandera, puedes... ¿sabes? Puedes elegir tu propia bandera, 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 puedes elegir tu propia bandera. Total O sea Casi todos los mods que tengo Y sobre todo El tema de esta serie Es una relajación Que flipas Porque es estar todo el rato Haciendo lo que Lo que te salga, sabes, yo que sé Que te quieres ir a la luna, pues te vas a la luna Que te quieres Y no hablo en broma O sea, tengo un mod Y que me voy a la luna Por ejemplo También el mod este que tengo Del almacenamiento Es la hostia Porque llegó un momento En el que mira ¿Traes esto? Aquí ya hay un montón de cosas Almacen infinito Básicamente Aquí En estos dos bloques Está todo esto Eso sí Eso sí No sabes La de cosas Claro Creo que si me voy a estadísticas No me va a salir Cuánto Cuánto tiempo Tiene el mundo Creo Bueno A ver No No salen mucho No, no salen mucho Nueve días completos Me pone aquí Creo que es un poco más Si no me equivoco Salen mucho ¡Gracias! Total A ver No es que sea aburrido Sino que Yo no sé qué edad tendrás Pero yo llevo jugando A este juego desde Desde la beta O sea, más o menos desde 2013 2012 ¡Gracias! No 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 Así que quieras o no El tema de las modificaciones Ayuda Ayuda mucho Total Yo por ejemplo Ahora estoy haciendo esto Pero si me aburro Y me apetece explorar Hoy me he cargado Dos bosses Dos jefes ¿Sabes? Una serpiente gigante Y un Un bicho Que he estado durante 20 minutos Para poder Matarlo Yo Quero Quero Vale ¿Tú cómo vas? ¡Fua! ¿Cuántos tengo? No tengo demasiados 700 ¡Pfff! ¡Chao! 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 vale 4 1 2 3 4 5 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 y de hecho lo que quiero hacer es que el aparatito este tenga para el rango infinito pero no se como hacerlo en teoría se pone 3 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 1... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4